¡Acá viene el centro de Sabaño! ¡Sacaron otra vez desde el fondo! ¡Se vuelve a salvar al Top Perú! ¡La sacan a las apuradas! ¡Y se va a otro! ¡La situación de riesgo! ¡Acá viene bajando la pelota Luna! ¡Luna que va jugando otra vez por aquel sector de la cancha! ¡Viene metiendo el centro! ¡La va a bajar Pereira! ¡Trata de ganar Pereira! ¡El árbitro dice el Sigasiria, señor! ¡Rebota! ¡Sale a las apuradas! ¡No puede! ¡El Top Perú está aguantando el cero coincido! Juan Martínez, es que llegue el primero y se viene la catarata. Para mí sí, para mí es llegar el primero y esta buena defensa, esta buena forma defensiva, este plan de juego que tiene el Top Perú, que es parar al rival y esperarlo, se va a desmoronar. ¡Acá se viene Frank, enganchó! ¡Falta! ¡Falta! ¡Infracciones! Tendría que haber sido a Marilla para el hombre de alto Perú, dice el árbitro que no. ¡No! ¡Habrá tiro libre que va a caer en forma de centro! ¡Sub atención, por favor! ¡Falta el Topor arriba! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cinco hombres esperan! ¡Pasaporte al duro! ¡Va a caer esa pelota en el área! ¡Hace 36 minutos! ¡El árbitro le marca! ¡No levanten las manos que cobra la Falca! ¡Espera que llueve la orden! ¡Va a caer en forma de centro volcado sobre el sector derecho! ¡No! ¡No está la barrera a la distancia acorde! ¡Allá va el árbitro otra vez! ¡Le dije acá! ¡Marqué, muchachos! ¡Vengo un poquitito más atrás! ¡Pero era como un metro y medio o un metro más atrás! ¡Va a venir el centro! ¡Allí se adelanta! ¡Lampacitos cortos! ¡Los jugadores de alto Perú! ¡Será en esta! ¡Dos, cuatro! ¡Seis! ¡Allí hacen el choquina! ¡El gol para el equipo de salgo! ¡Va a caer esa pelota en el área! ¡36-30! ¡Los manotazos! ¡Va a venir el centro! ¡Viene el llovido! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Lentine! ¡Gol! ¡Yol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No salto! ¡Apareció! ¡Así el número cuatro! Creo que a la larga Fugentini para ganar por una cabeza! ¡Toligar de ese arriba! ¡Chale! ¡Suspendido! ¡Más alto que todo! ¡Para marcar el primero del partido! golpeado a las puertas del gole, el equipo salteño y apareció por arriba para marcar la diferencia y hacerlo más justo en 37 minutos de este primer tiempo, gana salto, salto arriba, 1 a 0 de cabeza por la sotea, apareció, así el número 4 del bigote Matías Ventín, gana salto, 1 a 0 y hacía tiempo que salto venía pidiendo permiso para que se generara esta diferencia hacía tiempo que salto merecía que esta diferencia estuviera establecida en el marcador llegaba pelota quieta para poner marcador en movimiento, el equipo de salto que logró que tras el centro apareciera Ventín, subiera un escalón, subiera dos escalones golpeara la puerta y de cabeza lo dejaran entrar para que por arriba del arquero se marcara la diferencia justa y merecida a esta altura en el partido Somos CW31, Radio Salto de Salto y La Voz de Salto.com relatando Luis Morales, comentando Martín Cardoner Acá escapa Palacio, viene el centro, le pone el coco, el hombre de Alto Perú para sacar las de las laterales, frente a las fortunas del área Yo sé que la modestia, y esto no joda, la modestia de Miguel Chilosi y bueno, se me enreda la lengua Va saliendo, tiene que decir, sí, sí, ahí se pone nervioso, pero acá viene el equipo de salto Y en el centro ¡Gol! 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 ¡Por arriba, 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 arriba! ¡Darío apareció y volvió ahora, saludó a la bandera! Y en tres minutos de este segundo tiempo, Darío Giovanoli, la casa de la red, salto 2, ¡Alto Perú 0! Y esto se parece más a la realidad del partido, esto se parece más a lo que habíamos visto Por más que Alto Perú quería mostrar otra cosa, por más que Alto Perú tácticamente se parara de otra manera El protagonismo seguía siendo de salto Otro centro al área y otra vez de cabeza Otra vez por las alturas Otra vez ganando en territorio ajeno Y otra vez Giovanoli Mandando la pelota a guardar En el área chica de cabeceo En el área chica de cabeceo Repito, esta historia se parece más a la realidad Gana salto por 2 Y está bien Somos CW31, Radio Salto de Salto y La Voz de Salto.com Relatando, Luis Morales comentando, Martín Cardoner ¡Darán que acá va a venir el chico de la esquina! ¡Acá viene el centro de Gómez! ¡Y el milote por el río Vendín! ¡Gómez! ¡Gol de Salto! ¡Tripleta otra vez! ¡A los 36 del primero! ¡A los 36 del segundo! ¡El milote se hace fuerte aquí en la capital y el molde de los tres por partidos en la capital se hace aquí en el de la Valle con el salto 3 a 0! ¡Digote para arriba el salteño! ¡Exactamente! ¡Salto está! ¡Pipón! ¡Ahora sí está bien! Salto fue el único equipo en la cancha que quiso Salto fue el único equipo en la cancha que buscó Salto fue el que encontró lo que vino a buscar que es ganar un partido, llevarse tres puntos, irse para casa tranquilo, irse a esperar el próximo partido sabiendo que está en la parte alta de la tabla de posiciones. ¡Gol de Salto fue los fines de semana! 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 para viajar tranquilo, para que el viaje hacia el litoral sea todo y cada día se lleva los 6 puntos en menos de una semana salto, estrella en 44, brilla fuerte en el litoral uruguayo 4 a 0. Un triunfo con altura de salto, un triunfo desde las alturas para salto, ¿por qué? Por la sencilla razón de que salto hizo todo para llevarse los puntos y por la sencilla razón es que de cabeza, todos de cabeza, todos desde arriba, todos ganando en las alturas, así llegaron los goles, los 4 para la notable victoria de salto. Somos CW31, Radio Salto y La Voz de Salto con los relatos de Luis Morales y los comentarios de Martín Cardoner. Gracias por ver el video.